La opinión del día Ante la falta de información del Congreso del Estado de Morelos, el Centro de Investigación Morelos Rindecuentas presentó el micrositio web denominado Abriendo el Congreso. Este espacio nos va a permitir a los ciudadanos poder conocer la ficha de cada uno de nuestros diputados, conocer su profesión, así como los lugares donde se han desempeñado en el sector público y privado, descargar también su declaración patrimonial y conocer las asistencias o retardos a cada una de las sesiones de pleno. Permitirá también conocer la integración de cada una de las 29 comisiones que integran el Congreso del Estado, descargar su plan de trabajo y también verificar el cumplimiento de todas las obligaciones de transparencia que marca nuestra ley. Lo más importante es que en el apartado Actividad Legislativa podrás conocer y descargar cada una de las iniciativas que se han presentado en esta legislatura, votar a favor o en contra de ellas y también hacer aportaciones que permitan fortalecer las iniciativas que han presentado los diputados. Es importante la participación ciudadana porque solo a través de ella podemos tener mejores leyes y podemos hacer aportaciones que permitan a fortalecer la relación entre sociedad y gobierno. Esperamos que este espacio sea una fuente de información tanto para legisladores, pero sobre todo para la sociedad civil que nos permita tener un mejor trabajo en nuestra vida social y política. Muchas gracias. Gracias.